Hola, buenas tardes, me llamo Dio y en este pequeño videotutorial os voy a enseñar a hacer un cubo con el Neocubo, que es un pequeño juego o puzzle, como queráis llamarlo, formado por pequeñas bolas de imán, que se separan y se juntan para formar dibujos o formas bidimensionales o tridimensionales. Y bueno, lo primero que debemos hacer es poner las bolas en tira, que no estén juntas. Bien, mientras lo hacemos, voy a parar el videotutorial para que no pese demasiado. Bien, ahora que ya las tenemos todas en tira, debemos coger las dos puntas y juntarlas, todas. Vale, ahora repetimos la misma operación, juntamos las dos puntas, que esta vez tendrán dos bolitas, y las juntamos, y nos harán una línea de cuatro, ¿vale? ¿Veis? Bien, ahora que ya tenemos esto, como el cubo que vamos a hacer es de 6x6, lo que ahora vamos a hacer es cortar un trazo, por ejemplo, aquí, ¿vale? Un trozo no muy largo, que ahora os explico para qué va a servir, ¿vale? Dejamos el trozo largo sobre la mesa y lo dejamos en paz. Bien, y ahora el trozo que hemos cortado lo separamos, ¿vale? Y lo convertimos en un trozo que sea de dos, ¿vale? De dos bolitas de largo. Y vamos a coger el grande y vamos a juntarlo. Este no es el lado, se lo repelen. Por aquí. Vale. Ahora ya tenemos 6, pero no es durante todo el trozo, ¿sabéis? O sea que hay que cortar un trocito más. Pero ahora no es mucho porque están ya... La distancia es muy reducida. Bien, el trozo largo lo volvemos a dejar sobre la mesa, en paz. Y el trozo que hemos cortado lo hacemos doble. ¿Vale? Y ahora cogemos el trozo grande. ¿Vale? Y lo pegamos. Lo juntamos. Ahora sí que cuadran, ¿veis? Vale, pues. Ahora debemos... Como es de 6 por 6, como ya tenemos esto que es de 6. ¿Vale? 6. Ahora buscamos el 6 lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por ahí doblamos. Y debemos juntarlas, ¿vale? Y debemos juntarlas, ¿vale? Os va a resultar un poco complicado al principio, pero después os saldrá, no os preocupéis. Si lo hacéis rápido, os saldrá mejor que si lo hacéis despacio. ¿Vale? Y ya iréis menos. Y bueno, vamos doblando 6 por 6, por 6, por 6, hasta tener el cubo, ¿vale? Bien. Pues ahora que ya tenemos el cubo, vamos a hacer un círculo. Un círculo no. Una pelota, ¿vale? Hecha de triángulos, ¿vale? Bien, paro el vídeo porque lo que debemos hacer ahora es volver a poner las bolas en tira, ¿vale? Que estén separadas, ¿vale? Hasta ahora. Bien, ahora que ya las tenemos separadas, cojamos... Debemos hacer triángulos, ¿vale? Y vamos a coger 3, 3 y 3, ¿vale? 9, ¿vale? Bien, y vamos a coger esas 9 y vamos a hacer un círculo con ellas. Y luego vamos a aplastar para hacer una punta, de manera que nos quede una lágrima. Y luego, con el dedo pulgar de la otra mano, vamos a empujar dos de ellas hacia esa punta, ¿vale? Os lo explico más, mejor. Así. ¿Vale? Bien, y de estas debemos hacer hasta que se nos acaben las bolas, ¿vale? Triángulos hasta que se nos acaben, ¿vale? Pues para el vídeo mientras llevas algo, ¿vale? Bien, ahora que ya hemos hecho los triángulos, lo primero que debemos hacer es poner uno así, encima de la mesa. Y vamos a empezar a hacer la forma bidimensional, bidimensional para que luego, al quitar el dedo, se forme la bola. Bien. Hemos juntado dos, ahora vamos a juntar el tercero, ¿vale? Nos va a quedar así, parece un cuenco. Bien. Ahora vamos a poner otro así, ¿vale? Otro así. Otro así. Esperad que este se me ha deformado. Bien. Ahora bajamos de nuevo con este. ¿Vale? Ahora cogemos otro. Y volvemos a hacer la forma. Bien. Ahora ceamos otra vez. Este está invertido, ¿vale? Cogemos este. ¿Vale? Cogemos otro. ¿Vale? Para arriba. Hacia la derecha. Hacia arriba. No. Hacia. Aquí. Ahora volvemos a bajar. Cierra derecha. Ahí va. Es que yo como lo tengo así, para que podáis verlo, no... Por el peso se me cae. Bien. Ahora debemos... Hacer así. Para abajo. Y... Para arriba. Ahí va. Si os pasa esto, lo despegáis con mucha calma y con delicadeza. Vale. Bien. Ahora cogemos otro. Lo ponemos ahí. Cogemos otro. Y lo ponemos ahí. Os debe de haber quedado algo así. ¿Vale? Mira, ahora ya se me ha deformado a mí. Y bueno, ahora cuando lo cojáis y vayáis pegando los triángulos, os va a quedar una pelota. ¿Vale? Perfecto. Bien. Ahora vamos a hacer un trofeo que consiste en coger la pelota. La dejamos. Ahora cogemos dos triángulos. Los pegamos. Ahora cogemos otro. Y lo pegamos. Bien. Ahora estos dos de los extremos doblamos así y hacemos que se peguen. Vale. Se puede hacer así y luego colocar la pelota o si tenéis más bolas, esto es para los que no tienen tantas bolas como los demás, cogen y ponen otro más y vuelven a doblar. ¿Vale? Así os quedará mejor. Y bueno, buscáis ahí un doblez y lo ponéis. ¿Vale? Vale, pues ya tenemos nuestro trofeo. Y bueno, ahora ya sabéis hacer el cubo, sabéis hacer la pelota, sabéis hacer un trofeo. Y bueno, en mi próximo video tutorial os haré una forma que he inventado yo. Porque hay infinitas, infinitas formas que se pueden hacer con esto. Cuantas más bolas más. Y bueno, cada uno creará sus formas y sus cosas. Bien, pues dicho eso, os dejo y muchas gracias por ver mi video tutorial. Gracias.